El sindicato aceitero entregó miles de regalos a los hijos de los afiliados para celebrar junto a la familia aceitera el Día del Niño 2018. De eso vamos a conversar con algunos compañeros aceiteros que pasaron y dejaron su testimonio. Maximiliano Pérez de Bunge, ¿qué te parece este beneficio para el Día del Niño? La verdad que es muy bueno, un beneficio que hay que aprovecharlo y todos los afiliados lo tendrían que aprovechar. La verdad que es un buen beneficio y ayuda para dar un presente a los nenes o nenas en este día. ¿En tu caso tenés uno o dos? Una nena, una nena de tres años. Felicitaciones. Gracias. Gracias por la nota. Hola, mi nombre es Walter, soy compañero de la empresa de Bucciati y quiero agradecer por el beneficio que brinda siempre el sindicato, siempre presente a toda hora y especialmente con los niños. Un abrazo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Amado, trabajo acá en Bunge, Puerto San Martín y bueno, muy agradecido por el beneficio que se otorga a los chicos por el Día del Niño y bueno, espero que lo puedan disfrutar. Muy amable. Hola, soy José Luis Rodríguez de Bunge, Puerto San Martín y bueno, vine a retirar los juguetes para mis chicos, así que agradecido por este gesto de parte de ellos para con nosotros. Gracias. Hola, buenas tardes, yo soy Héctor Gorocito, trabajo en la planta de Bunge, Puerto General San Martín y estoy agradecido por los regalos que hay para los niños y el trabajo que hace toda la comisión. Muy agradecido. Gracias. ¿Qué tal, tanque? Hola, buen día, ¿cómo va? Bien. Luciano, buen día. Bien. Buen día. Hola, hola. Aquí es donde van armando las bolsitas con las golosinas. Gracias. Gracias.